Próximamente A todos los millones de personas que se estarán mirando Polen School Philadelphia Geográfico Zobrówka Biologie Gras 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 Grün Grün Und dann Englisch No meme No meme polacko Hora Un meme Ni siquiera sé que me estoy riendo pero me dice que no haya mostrado meme Es de Polonia Ya sea, no creas que nos hemos olvidado de ti Ya, íbamos en que te encontraste con alguien De Londres Le dije como que Que me había perdido Y como que Pero como sabíais que te habías perdido si Cuando hablaste con ellos te perdiste Entraron, después hablaste con ellos Y después como Oh, ahora como que nosotros están como Y por que no entraste, no entraste? No, después entramos Pero nosotros entramos Nosotros te buscamos Nos quedamos ahí Y la verdad Rosa Ya entré con ellos Nos fuimos a sentar a una mesa Donde ya como Pero por la entrada que nosotros entramos? Si, por la misma Estuvimos esperando hace cuantas ratas ya Ya entré Y nos sentamos a una mesa Y como que se salieron todas las canciones No, si Era la misma carpa Era la misma carpa Era la misma carpa Y en algún momento dijiste como Chucha, no están estos güeyes ¿Qué hago? No, en el momento me quedó Fue como La historia Fue como Cuando se salió En una mesa Se salió en el Oktoberfest Y eso después como que salí Y estaba como ¿Qué hago? Recién ahí Y fui a subir a los cuadros A la parte de la distancia Esa fue tan lógica Quizás estén ahí ¿Con tu amigo interese? Porque subimos Super lento Ah, al que nos queríamos subimos Para encontrarnos Solo para nosotros Y luego Yo fui a subir Como una hija Como una hija Y él estaba hablando de la física Y... No sé Cuéntalo en español Para que entendamos Para que entendamos Para que entendamos Él nos encontró Oh, él volvió por tren Un tren Pero No lo sabíamos Después me fui a la casa del terror Era pésima Era pésima ¿Ya? No No, si estuvo dos tiempos Solo Y la gaya hippie Fue como en la fila Y después me fui a su tren O sea, es como que fui a comprar el ticket de tren Sí Sí Él volvió por tren Solo 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 Tenemos un ticket para los cinco de nosotros Pero... Él no lo hizo No lo hizo O sea, yo no puedo dormir Y no puedo dormir Porque estaba soledad en el tren Fue como... No podía salir Él no podía salir No podía salir ¿Puede salir? ¿Puede salir? ¿Quién es el cuarto? ¿Puede salir? Sí ¿Era es la última stoppa? ¿Era es el último stoppa? ¿Era es el último stoppa? No Pensé que podríamos ir a Menigas Madonna Sarah Breitman Oh, ok Ok Rock Sabaton Nice Lo que me guste ¡Está bien! Sorry 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 Estamos demasiado deprimidos Porque nos dimos cuenta que viajar juntos es super difícil Tenemos todas las clases separadas O sea, algunas juntos Pero si como de dos en dos Oye, estoy ocupada para demandar por todo esto Oye, está buena tu foto, está buena la estética No, en verdad no Está muy mal centrada Sí, está mal centrada, no puede cortarla Medio baja, en verdad ¿A dónde va el fin de semana igual podríamos ir? De nuevo No, no, no De nuevo El fin de semana, viernes, sábado Me relajo de la cámara, porque eso no vale Ahora sí, ahora sí Yo no tengo... El domingo, domingo, martes, miércoles El otro jueves tengo clase ¿Cuándo? La clase de la cueva? El lunes empieza la clase Y el viernes el examen Estoy mirando Internacional Internacional ¿Cómo se dice? Internacional Internacional ¿Cómo era en alemán? Como que... Y el de la calcea está pegadísimo Mira, tenés que poner cara de paloma ¿Me he descansado? ¿Cara de paloma? ¿Cara de paloma? No, 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 no No Amigos, les muestro a los millonarios del grupo Háblenos de su experiencia ¿Cómo lograron ser millonarios? No No, no sabía que hiciste Un secreto Un secreto Un secreto Un maricón, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¿Quién tiene algo del 3 al 6? ¿Qué es? De clase Ellos tienen los millones ¡MILLONES! A ver Cuatro tengo Brand Management O sea, tenemos los tres Sí, tenemos los tres Tenemos los tres Uy, ya pasó la puja Ya pasó la nueva Luxemburgo ¿Quién quiere ser millonario? Uy, supere la buena Supere la diagulia ¿Y la verde rosa? ¿Su papá traje? Smooth Me conté la historia, que es muy triste Para mí era súper importante El Día Nacional de Austria Porque yo pensé que iba a tomar Y que había hecho pico Eché como al 18 de acá Pero la Dani dice que habló con un banquero ¿Banquero? ¿Banquista? ¿Banquero? Un guam del banco Que el que hace la cuenta Bueno, no hay dado nada de contexto Sí Bueno Yo quería emborracharme Para el Día Nacional Pero no toman Se siente culpable por la Guerra Mundial Y por el que me agarró a los judíos Sí, se siente culpable Se siente culpable por Hitler todavía Entonces no toman Ven el discurso del presidente Y lloran Qué pena Ya, mi pieza está llena de arañas Por la tuya No, ni cagando Juan, por favor No seas de esa persona Que como que hace Ya, si querés todo y todo está conmigo Detesto la gente Detesto la gente Que te asusta con esa hueva Juan Te he visto esto Concha su madre Estaba grabando, ¿no es cierto? Sí Yo no lo voy a ver No se ve tan grande el video Pero en la vida real se ve gigante Paso Vinimos a Alemania al super Y nos trajo la palanca No? Today's the.. Visite las berlinas Bueno, la cago que todo es mucho más barato que en Austria Estamos en un supermercado que las cosas son caras comparadas con el otro Pero igual sigue siendo la mitad en Austria Llegamos al momento del viaje en donde Lamparo se vuelve loca Y descubre lo que es el cielo alemán Lamparo, ¿no quieres dar un tour? Ya, mira Mira, me piensan que estos son iguales a los Cheerios Por lo tanto, me encantaría comprarlos Pero creo que voy a comprar algo nuevo Esto es Chocapique, ¿no? Esto es Chococrisky Mira los Blue Pups, no quieren azules ni verdes Qué acuático ¡Wow! Colorantes prohibidos Voy a llevar DJ Khaled ¡Lion! 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 Yo creo que hayan este Es como raro Veamos la forma que tiene Vean el review pronto En mi blog de cereales Pronto en Tumblr Estamos cambiando el paraguay de la Dani Compré un paraguay el otro día Estaba como oxidado No caché muy bien Estaba muy viejo Sí, estaba muy viejo Y aquí está cambiándolo Voy a hacer la piola Ahí está Ya, eso es todo lo que voy a mostrar Después les contamos cómo les fue Revisa 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 Fue súper simpática Son todos simpáticos acá Como que hasta le pido perdón así como demasiado ¿Cómo te fue al final? Voy a volver a la plata ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba todo oxidado ¡Qué blight este güey! Igual como que comentábamos con la Kata Que fue demasiado simpática De la gallina Es que me acuerdo que yo saqué El que estábamos a los últimos El último de los paraguay ¿Quieres entrar? Ya Y yo pensé que además Como era el último Primer mundo en Kuchstein Sí H&M al rescate ¿Se cagó? Lo veo chico Sí, huele un poco chico Pero... Lo peor es nada Lo peor es nada Sí Huele un poco más caro Pero... Según yo mejor Pero... Al menos va a salir bueno Claro No oxidado Dile, dile, dile Dile ¡Subscribe! ¿Pero dónde apunta el link? El link está ahí Y va a aparecer un cuadrito ¿No está abajo? No, no Y mira, suscríbete ahí Pero le puedo poner una cajita Sí Sí